¡Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal! ¡Eh, yo soy MB y en este vídeo vamos a estar haciendo la apertura, el pack opening de los esperadísimos players of the week de la champions league, de la champions pam 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 ojalá pudiese poner el himno de la champions ahí de fondo mientras hago todo el vídeo y youtube me lo permitiría pero bueno en este caso está está un poquito difícil de hacer vamos a hacer los players of the week de la champions hay uno que es una cosa absolutamente de locos que lo quiero ya mismo si me toca algo que sea apto para poner en el equipo algún jugador que me guste un jugador que me interese lo entrenamos en este mismo vídeo ya es medio tardún así que no vamos a llegar a hacer un partidito pero vamos a hacer la apertura de los players of the week de la champions a propósito se anunció para las próximos para los próximos días el 17 de mayo la votación de los players of the season de la english premier league entonces vamos a tener que votar bueno si es que ustedes participan hay gente que no interesa esto en absoluto pero si te interesa vamos a tener que votar a los mejores jugadores de la premier league y luego con esa selección conami arma el fans choice de lo que sería la premier league si la votación es hasta el 24 de mayo y bueno creo que más o menos la primera semana de junio junto con la actualización de la tienda de puntos y fútbol vamos a tener los fans choice de la english premier league seguramente conami repita este procedimiento en la liga española y en la liga italiana y en la liga francesa si recuerden que estos eventos de fans choice son eventos en los que hay 16 17 jugador o no los 20 20 jugadores uno para cada equipo que estoy diciendo hay 20 uno por cada equipo y la cantidad de tiradas es ilimitada si vos podés tirar la cantidad de veces que quieras o por lo menos así suele hacer los fans choice siempre también es cierto que les recomendaría no esperar grandes cosas grandes jugadores destacados de estos fans choice no porque no estén chetados que si van a estar chetados sino porque no pone jugadores distintos suele ser la misma selección de siempre que es la que en teoría vota la gente a mí permitime desconfiar de que la gente sea la que vote y sean esos los resultados reales que con el conami pero espera lo de siempre si espera los mismos jugadores de siempre espera a bruno fernández a canté a harry kane bueno se podría ser cabaño podría ser el cabaño rossford no porque ya dije bruno fernández en abume yam podría llegar a ser también si greyle y alguno de esos no esperes grandes cosas tampoco siempre más o menos la selección o sala o can no mané la selección siempre más o menos es parecida sí pero bueno eso va a estar muy pronto en pez la votación y luego los fans choice y seguramente conami repita este procedimiento con la liga española con la liga francesa y con la liga italiana así que si algún jugador te interesa podés ir ahorrando moneditas para lo que será esa apertura bueno vamos a los players of the week de la champions que hay jugadores interesantes aquí hacemos rápido el repaso y hacemos las tres aperturas hay mucho charles y mucho city mucho real madrid lógicamente porque son los que chelsea y city son los finalistas y bueno real madrid y psg se quedaron con tres jugadores pero bueno ahí está la presencia la tienen estos son los cuatro mejores equipos de la liga de campeones pero bueno los que predominan por supuesto son los que son finalistas vamos a el primer jugador elegido aquí recuerden que no hay letras en este caso simplemente es una selección de jugadores y bueno no tiene una letra afín no tiene todo en a así que es una selección de jugadores y nada más no son los jugadores con rendimiento destacado tenemos a ederson que es un buen arquero mira ya tiene dos y tres stats en 99 bueno es un arquerazo ederson es un arquerazo pero resulta que yo ya lo tengo así que paso de ederson a esta altura del juego que me siga tocando un arquero la verdad no tiene mucho sentido si te tocó de razón quédatelo porque está muy bien y apenita tenés que entrenar la penita tenés entrenado para que tenga todos los stats en 99 tenemos a gillag maguez que me han dicho ayer en el directo que muchos lo querían a propósito muchas gracias a todo lo que pasaron ayer por el directo a los que dejaron su saludo a los que estuvieron más tiempo a los que intercambió con los cuales intercambiamos opiniones a los que dejaron el like a todos la verdad muchas gracias el directo sigue ahí en el canal de youtube por si querés verlo muchas gracias a todos lo que pasaron fuimos en algún momento 38 así que estoy muy contento la verdad estoy emocionado por eso muchas gracias a todos bueno tenemos a rizak maguez un jugador interesante que llega a 96 de media que está bastante bien tiene 89 en pase al raso 89 en pase bombeado finalización 89 es un extremo prolífico de los millones de extremos prolíficos que tiene este juego pero de los que puede jugar por el centro y que tiene buenas habilidades para jugar por el centro si por ejemplo si lo pones de 9 te llega a 92 de media y si lo pones de m o te llega a 95 de media así que es un jugador totalmente apto para jugar en esos lugares por supuesto se le va a desactivar su estilo de juego pero no obstante sus habilidades y sus estadísticas las tendrá y son buenas habilidades y buenas estadísticas 91 en velocidad 95 en aceleración equilibrio 95 difícil de voltear y 89 en finalización destaca mucho eso porque como ya sabemos no hay tantos extremos prolíficos con buena finalización de 90 para arriba alguno hay por ejemplo entonces mané hay alguna cartita de mané que es extremo prolífico y tiene 90 yo tengo una cartita que tenga el 90 no me acuerdo ahora pero no hay muchos más pero no hay muchos más esta es una cartita interesante pero como yo no juego con extremos pues no lo quiero claro que sí tenemos a benzema yo ya la tengo la mejor carta que salió de benzema que llega creo a 98 de media y la verdad es que no está mal esta carta para nada pero no entiendo por qué sacan un jugador que tiene menos stats que otro bueno si lo entiendo es porque el otro era un player of the week ahí están un poco más chetados los stats de los jugadores pero en este sentido la verdad que tirar acá hay que te salga un jugador que es peor que el que tenés es curioso por lo menos no tiene buenos números benzema está en letra b si te toca usarlo es un jugador que pone bien el cuerpo que es difícil de voltear está bastante bien 86 en velocidad 81 en aceleración 94 en finalización contacto físico 88 yo tengo una carta que está habilidades muy buenas muy buenas como yo te digo siempre de benzema es un jugador que funciona muy bien en los rombos por el gran pase que tiene si tiene entre 88 el que tengo yo creo que tiene 90 de pasa una cosa así tiene muy buen pase al ras por lo tanto puede habilitar fehacientemente a sus compañeros ya sea el jugador de huecos que pongas igual extremo móvil que pongas como m o o bien a su otro delantero por eso digo que funciona muy muy bien con los rombos buenas habilidades también pasen profundidad remate primero que está muy bien benzema pero no lo quiero porque ya lo tengo tenemos a canté otra carta que pasa algo muy similar a lo que pasó anteriormente es una carta que llega a 94 de media cuando hubo un canté que llega 96 de media o sea es una cosa curiosa lo que hace porque sacan un jugador posteriormente a sacar otro pero que le bajan le bajan la valoración media es raro es decir que te puede salir ahora un jugador peor que el que te salió hace dos o tres semanas es una cosa muy curiosa es conami es conami es así no trates de entenderla muy bueno canté no hace falta casi ni chetarlo le das un poquitito de experiencia de casi nivel 7 u 8 una cosa así y ya es una es una cosa de locos ya casi todos los stats los tiene subidos al máximo es uno de los jugadores que más se destaca en el medio campo con mi presente con muchísima recuperación de valor muy agresivo y te va a rendir todo el partido le podés poner en las instrucciones avanzadas presión alta si te toca canté que no se va a cansar ni de casualidad hay otros jugadores que tienen menos resistencia y si pones presión alta y vas presionando ahí con el cuadrado el rival se te van a cansar este ni loco delantero trazado interceptador espíritu de lucha pase en profundidad los dos pases el primer toque buenísimo canté buenísimo yo ya lo tengo así que tampoco lo quiero así que tampoco lo quiero llegamos a marquinhos ay mamá ay mamá no puede ser mira lo que es esto mira lo que es esto a ver quiero decir algo primero y principal estoy tirando 300 monedas por marquinhos así que espero que no me llegue con amistades ya está ya basta basta de hacer los opening enojado basta de llorar basta de tanto llanto necesito que en algún momento me toque el jugador que quiero que sí que me ha tocado un chilo inmóvil por ahí pero antes me comí a dos lucas leyva cuidado que sí que alguna vez me toca lewandowski yo me quejo pero porque ya lo tengo entonces que me toque marquinhos y todo el año es carnaval vamos con marquinhos claro que sí yo ya tengo a un marquinhos que te diría te diría es igual que es igual que pero mb entonces porque lo querés estás loco mb perdiste la cordura no lo quiero porque este jugador cambió su estilo de juego y pasó a ser medio escudo el que tengo yo es un marquinhos de creación que llega 94 de media insisto los stats son prácticamente iguales muy parecidos salvo que éste tiene muchísimo más contacto físico lo cual no es un detalle para nada menor jugando en la mitad de la cancha o jugando como central por eso me termina de gustar mucho marquinhos además tiene una particularidad y es que jugando de 5 su posición original llega a 95 de media pero jugando de 2 o de 6 es decir si lo bajas a central llega 96 de media así que es un poco curioso lo podés poner en los dos puestos tanto de central como mediocampista central y va a rendir de escándalo como el que tengo yo es de creación me quedo con este que es medio escudo y creo creo que es uno de los pocos jugadores aptos para sacarle el puesto a casemiro uno de los poquitos que le puede sacar el puesto a casemiro así que quiero a marquinhos hay algo más en toda esta caja y un poquito tenés edder militado que está muy bien es una carta muy muy buena pero claro qué pasa con edder militado que está en letra d y recién no vas a poder probar la semana que viene 88 en velocidad 87 en aceleración y excelentes stats defensivos 98 en defensa 97 recuperación de balón yo lo pondría por la derecha tiene 90 en contacto físico está muy muy bien militado para probarlo en otra semana no me interesa kyle walker que es lateral ofensivo que tiene un poco de recuperación de balón pero no me interesa llega a 94 de media esta cartita tenemos a phil foden muy bueno phil foden ya hemos hablado de él en varias oportunidades lo único que no me gusta de este jugador es que es creador de juegos pero con sus stats y con sus habilidades es muy muy bueno y si no te molesta ese estilo de juego porque lo pones como mediocampista central y allí se desactiva pues adelante ahí tenés a phil foden que es una de las grandes promesas que tuvo esta temporada sin chenco paso a esta altura creo que todos tenemos un lateral mejor que sin chenco que llega 92 de media es el finalizador no es ofensivo mira tenemos a pulisic a quien ya me tocó en alguna otra oportunidad bueno si me toca ni lo entreno no este es el mejor pulisic que salió hasta la fecha con 96 de media llega 98 en velocidad 99 aceleración equilibrio 95 está bien pulisic por el súper refuerzo pero yo no juego con extremos no me termina de interesar y tenemos a georginio a quien no le pongo la alarma de muertos porque bueno no no es un muerto tampoco pero con esa velocidad y para nivel 5 se te queda se te queda cortito ese zafo de la alarma de muertos pero nada no me termina de convencer sin chenco podría ir con la alarma de muertos le metemos la alarma de muertos a sin chenco 92 de media no 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 tan malo no es tan malo no es porque tiene buena recuperación de balón no es un jugador tan malo no es un jugador tan malo bueno que queremos acá marquinhos y que otra cosa más queremos pues a edder militao me gustaría marquinhos y edder militao pero si solamente me sale marquinhos yo aquí salto del sillón y me pongo muy feliz pongo la mejor cara mejor sonrisa que tengo para recibir al crack brasileño que creo que es mejor acá en el juego que en la realidad una cosa increíble bueno vamos a darle queremos que se vaya para francia creo que es el único jorge en francia si se va para francia hay otro no no porque es el único del psg que pusieron perfecto queremos que se vaya a francia y sabes que eso es lo que va a ocurrir se va a ir a francia en la primera o en la segunda ya se va a francia y ya tengo marquinhos olvídate que sí por las dudas y para activar el truquinho tengo estos dos acá para ir tirando y que no me toquen los repetidos como me enseñaron mis queridos suscriptores vamos ya mismo a hacer la primera apertura de los players of the week queremos que se vaya a francia vamos marquinhos te lo pido por favor venga venga que tiene que venir esta vez vamos le tengo fe primera apertura de los players of the week a ver si tenemos suerte y viene marquinhos en tres que 21 sí sí para mí sí para mí sí yo a francia de una sabes que se va a francia de una sabes que sí sabes que se va a francia de una no te digo no te digo que se fue a francia de una reprobé geografía para no pre provee geografía y no sabía que era inglaterra quienes publicit me toca siempre es impresionante lo tengo me abrí abrí un paquete de galletitos y me tocó pulisich creo que me salió me salió dos veces en la caja del chelsea y ahora me vuelve a salir no es que la alegría que yo tengo es pocas veces envidiada no muy poca gente con la suerte que tengo yo muy poca la verdad qué alegría qué alegría y bueno tenemos a publicidad dios dios que no me sale yo me tocó el buquito sernández qué tal qué tal me salen mejor las tiradas estas random que las que las tiradas que quiero hacer bueno le quedan dos más quedando más y las cosas van a salir bien por ejemplo me sale jorgensen claro que sí me sale jorgensen chao jorgensen nos vemos en disney hacemos una tiradita más y rápido pasamos a la segunda apertura de los players of the week no puede ser no puede ser que nunca me salga una buena tengo fe que en esta sale neto mira vos neto querido calienta el banco de suplentes debe tener la silla más cómoda del mundo neto para ser suplente eterno del gran terstegen bueno dale vamos con la segunda apertura de los players of the week no perdamos más tiempo que en ésta que en ésta se viene marquinhos si en ésta se viene marquinhos no tengas dudas que viene ahora se va para francia segunda apertura de los players of the week vamos allá que en ésta tiene que haber suerte en 3 2 1 y ahí está marquiñolito francia por favor por favor sí 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 ahí está ahí está sí tiene que ser claro que sí vamos ahí está marquinhos claro que sí por fin por fin se me da ahí está marquinhos claro que sí me tenía mucha fe hoy me tenía mucha fe claro que sí ahí está marquinhos mira lo que es mira lo que es como te gusta como lo quiero te quiero marquinhos gracias gracias conami gracias conami por este regalo me toca marquinhos claro que sí hasta acá llega el pack opening entonces porque me ha tocado marquinhos sabés lo que vamos a hacer entonces vamos a pasar a la pantalla de entrenamiento y vamos a entrenar al nuevo crack del equipo marquinhos claro que ser ya estamos en la pantalla de entrenamiento y vamos a ejecutar el truquito que mis queridos suscriptores me han enseñado este marquinhos que tengo aquí está a nivel 24 26 está completamente terminado es un marquinhos de creación como ya dije y está finalizado es un jugador completo y se lo vamos a dar a este marquinhos que está en nivel 1 como me han enseñado hay que esperar unos segunditos pero bueno tengo muy buena expectativa de que este entrenamiento salga como yo quiero y con esto le vamos a dar finalización al vídeo estoy muy contento de que por fin en algún player of the week me salga uno de los jugadores que quiero en este caso de marquinhos vamos a ver el entrenamiento estoy hablando un poquito de más porque necesito que pasen varios segundos el truquito es posicionarse en el botón sí y que de esa manera pasen algunos segundos y darle el entrenamiento me han dicho que eso es lo que funciona y yo lo estoy siguiendo al pie de la letra ya me ha funcionado bastante bien el truquito de tirar algunas de esas bolitas doradas o plateadas entre un jugador y el otro para evitar los repetidos bien ese me ha funcionado vamos a ver si funciona este también cerramos el vídeo con este entrenamiento para marquinhos a ver si tenemos suerte y este marquinhos terminado deja al otro terminado que sería fantástico pero no importa de lo contrario ya estamos muy conformes con que haya salido este crack brasileño que encima está en letra b y se va a convertir indiscutidamente en mi número 5 a partir de aquí entrenamiento para marquinhos a ver si tenemos suerte a ver si cheta hasta el final en 3 en 2, 1 pero que es esta mierda 21.000 no, no, no que mal me ha salido por favor no lo puedo creer mirá se quedó nivel 14 voy a tener que gastar esos entrenadores de experiencia mirá que números que tiene igual el nivel 14 increíble voy a tener que gastar esos entrenadores de experiencia pero bueno no importa acá es donde se gastan los jugadores que valen la pena y marquinhos sin duda es uno de esos jugadores que valen la pena bueno estas han sido las aperturas el pack opening de los jugadores de la champions espero que vos hayas tenido la misma suerte que yo y te haya llevado al jugador que tanto querías dejame en los comentarios qué jugador es el que te tocó en estas aperturas si es que hiciste aperturas y como siempre te deseo la mejor de las suertes muchas gracias por llegar hasta acá nos vemos en el próximo video y chau hasta luego y chau hasta luego ya 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 ya